Nosotros como asociación de supermercados hemos solicitado la ampliación del horario de atención al público, tratar de trabajar por lo menos hasta las 4 de la tarde, pero esto fundamentalmente como una medida sanitaria. Una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio y la transmisión del coronavirus es el distanciamiento social, que no es otra cosa que estemos separados a uno o dos metros, todas las personas que entramos en algún recinto, en una sala de supermercados, por ejemplo. Entonces, si nosotros conseguimos ampliar el horario, vamos a tener como resultado que las personas se van a poder distanciar en el tiempo. La cantidad de gente en la calle ya está regulada por la terminación del número de carnet de identidad, ¿no es cierto? Va a ser la misma cantidad de gente que va a estar en la calle, pero no vamos a tener esas tensiones que se producen en nuestras salas próximas al mediodía cuando la gente ve que ya se va a cerrar el supermercado, se desespera por entrar y comienzan a juntarse unos con otros. El principio fundamental es este, tener el doble de tiempo, ¿no? Si hoy en día tenemos 4 horas en la mañana, estamos sugiriendo duplicar ese tiempo, tener 8 horas a lo largo del día para que la gente totalmente distendida y sin necesidad de amontonarse, especialmente al mediodía, haga sus compras tranquilas y pueda volverse igualmente tranquilos a sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!